Música Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de FBTV y ustedes ya están escribiendo ya están escribiendo y bueno ya empezó el fastidioso este que no le vamos a parar el presidente Guaidó ha repetido mil veces que no existen condiciones para votar aquí dice nadie vota 2018, Maduro se lanzó solo, el mundo vio nuestra extensión y comienza el ataque en 2019 buenos días señora Costa y a toda la gente de FBTV buenos días, saludos desde Chile, la dictadura quiere armar un conflicto universitario para distraer a la gente con todo lo que está pasando gracias por mantenernos bien informados Maduro usurpador que destruyó a Venezuela no hay condiciones para ir a elecciones los que apoyan este circo el 21 de noviembre están legitimando pero es que no es un tema de legitimar o no porque probablemente, les voy a decir algo probablemente en la mayoría de los casos creo que son 40 personas las que conforman la comisión de la Unión Europea en la mayoría de los casos no haga falta hacernos trampa y la trampa no es el día de la elección, la trampa es siempre y eso se ha dicho y los observadores y los estudiosos del sistema electoral venezolano todo eso está más que arreglado ah bueno, que hay dos mirones de palo en el Consejo Nacional Electoral bueno, fíjense que ya está hace cuando, como 48 horas salió el señor Picón diciendo bueno, ya para enero pueden activar el revocatorio ah no, claro y en el 24 podemos hacer la elección presidencial y en el 27 otra vez el revocatorio si quiere le damos el problema no es el cronograma el problema es que ese Consejo Nacional Electoral ese padrón electoral está viciado y el que no lo entienda está secuestrado y no me van a decir que una misión que va a llegar ahora cuando comience la campaña electoral va a garantizar que el proceso fue un proceso transparente les reitero la trampa no es el día de las elecciones pero es que no es solamente la trampa es la torta que están poniendo algunos sectores de oposición matándose por una alcaldía o por una gobernación ¿por quién va a votar usted en Miranda? ¿por Ocadillo o por Uzcategui? no importa por cuál de los dos vote la división le da la gobernación a Rodríguez mis queridos amigos también quiero decirles que el exilio cubano prepara un comunicado en rechazo de hecho ya ha habido algunos pronunciamientos con relación a lo ocurrido el domingo en la plaza San Pedro durante la misa del Papa Francisco cuando varios cubanos con banderas intentaron entrar a la plaza y la policía no se los permitió y hubo algunos que lograron entrar y sacaron la bandera estando ya en la plaza y fueron desalojados por la policía sin que se hiciera ninguna mención por parte del Papa en esto por cierto que les tengo algo con relación a eso recuerden que la votación anticipada en la ciudad de Jayalía está en pleno proceso desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche en la biblioteca John T. Kennedy de Jayalía hasta el día 31 de octubre el día 2 de noviembre es la elección y termina el periodo del alcalde Carlos Hernández quien ha sido alcalde de Jayalía los últimos 10 años bien mis queridos amigos viene el frío no tanto como para sacar las botas y la bufanda y el gorrito pero baja la temperatura está por Texas lo comparto con ustedes en el pronóstico meteorológico bien ahí tienen el mapa de nuestra área como cada día se los mostramos y como se darán cuenta esas puntitos que viajan hacia las derechas de sus pantallas son los vientos del oeste si cierras un poco María Fernanda para ver un poco más en todo su conjunto del mapa les podemos mostrar que el frente se encuentra no en Florida se encuentra hacia la zona de Texas y esta situación de los vientos va a arrastrar el frente frío desde mañana lo trae hasta nuestra área ¿qué va a ocurrir? vamos a tener previo a la llegada del frente frío mañana se espera un 70% de potencial de lluvia durante el día y hacia el final de la tarde un descenso de las temperaturas que en los amaneceres pudieran estar en los 62-64 grados Fahrenheit y durante el día en 68 máximo 70 grados es decir vamos a tener días frescos durante jueves en la noche viernes sábado y el domingo el lunes ya regresa la temperatura habitual para esta época del año colocamos la imagen del satélite para que ustedes vean hoy no se espera no hay un potencial de lluvia registrado por el centro de pronóstico meteorológico del aeropuerto internacional de Miami alguna nubosidad desde la Florida central hasta el norte de la Florida acá abajo en el sur de la Florida y nos volvemos a acercar ya para ver nuestra área está mayormente despejado y así se va a mantener durante todo el día desde el condado West Park Beach hasta el condado Monroe de los cayos de la Florida como se darán cuenta sin nubosidad marca 0% según reitero el pronóstico meteorológico del aeropuerto internacional de Miami vamos con las temperaturas hoy tenemos una mínima de 75 una máxima de 85 en algunos lugares pudiera registrarse cerca de los bajos 90 pasamos a la temperatura para que ustedes vean que es lo que se está registrando a esta hora en el Mercurio comenzamos con Pembroke que tiene 71 a esta hora Sorsay también con 71 hay 70 en Jallalía 73 en Miami 75 para Key Biscayne Kendall con 73 Homestead con 71 y revisamos mucho más abajo para ver la situación en el condado Monroe que son los cayos fíjense que hemos estado en semanas sobre los 80 grados y ya se registran 77 en Cayo Largo 79 en Isla Morada no es necesario el paraguas el día de hoy vamos a tener un mediodía caliente mayormente despejado hacia la tarde comienzan a sentirse vientos entre unas 12 a 15 millas por hora en el día de mañana un 70% de potencial de lluvias durante el día para que hacia el final de la tarde se va la lluvia y viene un tiempo fresco un día realmente fresco soleado y con bajas temperaturas reitero no es necesario la bufanda al estilo Mundaray ni las botas que María Fernanda ya sacó del closet que son del año antepasado cuando realmente hizo un poquito de frío acá en el sur de la Florida así que ya lo sabe sin paraguas un día mayormente despejado caliente hacia el mediodía un poco más fresco en la tarde para dar paso a un amanecer del jueves lluvioso y a un anochecer del jueves con bajas en las temperaturas mis queridos amigos les decía antes de venir acá al tema del tiempo que el exilio cubano ha preparado una serie de comunicados y de manifestaciones públicas en rechazo a lo ocurrido en el Vaticano el pasado domingo un cantautor venezolano Juan Medes si mi memoria no me traiciona grabó esto y lo compartimos con todos ustedes el papa decidió que está prohibido rezar con la bandera de Cuba para pedir por libertad quiere secuestrar a Dios y así no puede escuchar a los pueblos que hoy enfrentan gobiernos de oscuridad que pasó en el Vaticano que perdieron el camino quizás haciendo tantas misas se tomaron todo el vino y borrachos de poder creen que pueden detener a los pueblos que hoy luchan para cambiar su destino si usted apoya dictaduras pídale perdón a Cristo pídale perdón al pueblo de Cuba Papa Francisco y a tanta gente que ha matado al comunismo y que querés que te diga he llegado estamos de vuelta con ustedes ya venimos ¡Gracias!